Capítulo 37 Pídele a Dios que cumpla con lo suyo En enero de 1952, Jim todavía estaba en la casa, haciendo los últimos preparativos para navegar a Ecuador en febrero. Yo vivía en un apartamento modesto en un quinto piso en Brooklyn, Nueva York, tratando de aprender algo de español. Habían sucedido cosas en los seis meses anteriores que me indicaron alejarme de África y los mares del sur y enfilar hacia Ecuador. Jim me animó, aunque sabíamos que los rumores volarían y sería acusada de perseguirlo. Ahora me escribía con más frecuencia, acercándose mucho y mencionando ocasionalmente el tema del amor. Creo que el realismo del Antiguo Testamento nos debe hacer conscientes de la aprobación de Dios hacia el amor humano. Leemos tan descuidadamente, Jacob amó a Raquel, y se declara tan casualmente que ella concibió y tuvo un hijo, y lo llamó. Que olvidamos todo lo que está detrás de las palabras, todo el tremendo sentimiento y emoción, dolor y satisfacción que la misma candidez de la narración tiende a reprimir. Pero está allí, tiene que estarlo. Bueno, es para nosotros, Beth. Todavía tenemos otra causa para mayor alabanza. Por ahora, no dejemos de ser agradecidos. Tenemos nuestras razones. El 2 de febrero en la noche, Jim llamó desde San Pedro, California. Esta fue la primera vez que conversamos por teléfono a larga distancia. Las personas comunes no hacían eso mucho en aquellos días. Temblé cuando escuché su voz. Me estremecí cuando la escuché decir que me amaba. Mi voz se estremeció, estoy segura, en respuesta a su pregunta. ¿Me amas? No procuraba decírselo, pero tenía que ser franca. Casi no puedo aguantarme, fue mi respuesta. Él se despidió. Navegaba al día siguiente. Tan pronto como colgó, me escribió otra carta. 2 de febrero de 1952. Tu voz no parecía justo como la deseaba. No era lo suficientemente cercana y no pude escuchar la que da risa. Pero le agradezco al Señor por el buen sentimiento de escucharla de todas maneras. Hablamos por nueve minutos. ¿Sorprendida? Yo sí. Tengo que reírme de mí mismo, aparentando estar inconmovible todo el día. Casi incapaz de pensar a través del trueno de mi propio pulso cuando actualmente te escucho. ¿Este es el inconmovible célibe en camino a Ecuador? Supongo que sentiste lo mismo, pero nadie podría notarlo al verte. Nosotros somos una pareja cómica, tan distintos ante los ojos de los demás, pero tan parecidos a la raza en amor. ¿Acaso no estás contenta de que casi no puedes aguantarte? Anoche, en un sueño, estabas más viva que nunca. Solo tu rostro, cercano y estimulante. Oh, ¿cómo resistí besarte hasta ahora? 7 de febrero de 1952. Estoy sentado, sin camisa, en nuestra antesala de color verde. Habiendo finalizado el almuerzo y un precipitado paseo por la cubierta. Generalmente estoy poseído por un sentido de tranquilidad, animado a veces con un diáfano gozo en cuanto a toda la situación. Aquí a bordo comemos con una abundancia que raya en estragamiento. Lo suficiente llega a ser demasiado. En el almuerzo comí corazón de buey, calabaza, guisantes verdes, leche de mantequilla fría. Anoche fue cordero al curry y arroz, y ayer al mediodía, carne asada. Antes de eso, la memoria se confunde, pero bacalao negro forma parte de ella, y toda la confusión era agradable. Tu sentido de pérdida para nosotros por no poder disfrutar las cosas durante estos pasados meses no es nueva para mí. Yo lo conozco, y frecuentemente se lo cuento a él. Y pensamientos tales como, Señor, si tu querido hogar está más lleno, de Amy Carmichael, son una consolación. Pero entonces me enfrento a la realidad del infortunio, y aplasta en silencio cualquier expresión. Porque si realmente nos hemos negado a nosotros mismos por causa de él, entonces, ¿no debemos esperar ver a nuestro derredor la ganancia de tal negación? Y busco en vano por eso. Llega a esto. Soy un hombre soltero por causa del reino, por un avance más acelerado, por una realización más potente en mi propia vida. ¿Pero dónde está ese avance y esa realización? Estoy dispuesto a que mi casa en la tierra esté más vacía, pero no a menos que su hogar esté más lleno. Y creo correcto pedirle a Dios que cumpla con lo suyo. Por supuesto, llero al hacer que la prueba definitiva sean los resultados visibles de nuestra separación. Y confío regocijarme al ver más allá de los resultados que son obvios. Pero razono que debo ser más importuno en la oración, más inflexible en la devoción. No llegar, como dices, a una aceptación fatigada de las cosas tal y como son. Aparte de esto, está la realización un tanto filosófica de que realmente yo no he perdido nada. Podríamos imaginarnos que sería como disfrutar una actividad en particular y sentimos perdidos. Y sentirnos perdidos al experimentarlo a solas. Pero no olvidemos que la pérdida es imaginaria, no real. Imagino cumples de disfrute cuando pienso en hacer cosas juntos. Pero no permitamos que la esperanza, por ello menosprecie el hacerlo a solas. Lo que es actualmente, lo es. Lo que podría ser simplemente, no lo es. Y, por lo tanto, no debo cuestionar a Dios como si me hubiera robado de cosas que no son. Además, las cosas que son, nos pertenecen. Y son buenas, dadas por Dios y enriquecidas. No permitamos que nuestro anhelo mate nuestro apetito por vivir. Es cierto que nuestra juventud se aleja apresuradamente. Y conozco la presión de los deseos, la furia perfecta del deseo que tal pensamiento provoca. Todo lo que implica, esto de alcanzar los 30, trae un empuje de urgencia y un surgimiento de posibles lamentos sobre el alma. Y, Betty, esto es exactamente por lo cual hemos negociado. La obediencia implica para nosotros, no el sufrimiento físico, quizás, ni el rechazo social como con algunos. Sino esta batalla con los lamentos y las preocupaciones, llevar a cautiverio nuestros pensamientos. Hemos plantado en nuestra integridad la bandera de nuestra confianza en Dios. Las consecuencias son responsabilidad suya. Querríamos ver a Jesús, otras luces están palideciendo, las cuales por largos años nos hemos regocijado en ver. Las bendiciones de nuestro peregrinaje están fallando. No las lamentaremos, porque vamos hacia él.